Voy a intentar, como habéis visto antes, voy a intentar tocar diferente Para resolver el rollo Es un poco barroca ahí Quiero un amor, como el de esa película Lo repetiste Yo quiero un amor así No me importa, yo fui un ferriculo No quiero ir a casa No puedo, como quedarme aquí No puedo, como quedarme aquí Todos los sueños, hombres de los edificios La voz de la nación, todo ello ya se haguí Y la calle euro, no como acá Tú y yo, tú y yo en la calle Tú y yo en la calle Hoy acabe todas las trampas posibles Y olvidar los nombres, las caras que ahora no puedo olvidar La noche dibujará las siluetas Y todo lo físico que nos hace un mágico Y todo lo físico que nos hace un día Y todo lo físico que nos hace un día Y todo lo físico que nos hace un día Y todo lo físico que nos hace un día De colores no te abrigo Sé que hay algo visto Que no nos hace más que vos Lo que me acerca es me alejar de ti Como una hora Como una hora Tú y yo, tú y yo en la calle Tú y yo, tú y yo en la calle Tú y yo, tú y yo en la calle Tú y yo, tú y yo esa calle Tú y yo, tú y yo esa calle Lo que me acerque y me aleja de ti Lo que me acerca y me aleja de ti Lo que me acerca y me aleja de ti Lo que no te he querido es decir Bueno, ¿qué tal estáis? Bien Bien Bien